¡Hola a todos y buenas! Estamos en otro vídeo más y bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un vídeo con mi nuevo dúo, mi nuevo dúo, eh Ojo, cuidado, nada, a ver, os voy a traer un vídeo de la casca de ayer Nos hacemos un montón de kills, Dora y yo Él tenía dúo oficial y yo tenía dúo oficial Y bueno, porque como son casca de juego premio, estamos probando cada día Y cada semana uno con otro, más que nada para ver con quien congeniemos mejor, ¿sabes? Entonces, esta casca la he jugado con Dora y bueno, en esta... En esta grandiosa silla gamer Y bueno, nada, espero que os guste un montón, dejad un buen like y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ah! Y que tengo por qué locura Este pavo, y este señor también A esta gente no se entera de nada, puseamos a todo el mundo, por favor Y allá y a la Tommy ¿Vamos a quitar 31, tío, todo el rato? Abre rápido Pero eso, tío, hay que cambiar de cuenta Ya, ya, ya Vas a flipar que es súper duro, tío Eh, hay una llama aquí, voy a pillarla Salti no ha cayo mucha... no ha cayo nadie, creo Aquí hay gente Vale, vale, pues pillo la llama y voy para allá Voy a ponerla aquí, la... Vale, vale No, no pongas el pan, no, no pongas el pan Ahora te dropeo Sí, 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 no hace falta, le dejo aquí para... No se han matado, eh Ya, ya, bien, bien, bien Vale, te pueden meter ya, eh Bien, 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 bien Sí, sí, o sea, chileate, quedan 70 personas What the fuck Mira, mira, gente en la agencia Tiene a dos arriba Cuenta 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 Cuenta, no, uno Buena, estoy llegando Ah, hostia, mira mi vida, tío Me he caído Ya, ya Lo he intentado meter con... Aquí, aquí, aquí Voy, 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 aguanta Dijo el par de la gente y voy, eh A media segunda Le he dado un ding, le he dado un deo Vale, vale Aguanta Sí, estoy en el Javi ¿Dónde están? Dentro de la casa Sí Vale, vale Me voy metiendo ya, eh Según llegue, entro Ya está, estoy dentro Muertos uno Y otro O sea, que Vamos fatal, 100% Círate para el río, para abajo Veo gente ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí, aquí al fondo A ver, a ver Están los arbustos, eh Cuidado Vienen a la zona, eh Y el otro está a la derecha A la izquierda Conmigo, uno Voy Uno conmigo Me dio a Javi Le pego 33 Mira, el otro está a mi Sí, sí, le veo, le veo Le pegue 33, 33 El otro, el otro Y para el otro Te cargo Muerto uno Bueno, bueno, uno de vida Volando, 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 volando Super low Volando, volando, volando Voy Estoy dissipado, no mueres Está aquí, está aquí, está aquí Cracket ¿Muerto? Muerto este Sí, estoy retrasado Hay un pat, eh Voy Luego, luego, luego Aquí hay gente, aquí hay gente Hay que matarles, eh Tengo 6 venda yo, eh Están ahí, 100% Sí, 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 ahí, ahí Vale 54 Vale Cracket Es uno solo Hay gente delante, hay gente delante también Vale, vale, vale Sí, sí, sí No Déjame al otro Lo ha matado Hay un bot, hay un bot, hay un bot Tropeame el grande ahora cuando pueda Toma Voy a ir por la barca Hay dos botis Cúrate, cúrate, chill Y veas a zona andando Que voy a ir a por los otros A por los otros de la barca Intenta no morir, eh En plan, no te piensas ni No voy a morir Vale, vale Vale Muy bella, eh No hay un pad por aquí Ni nada ¿Dónde están? ¿Están ahí? Vale, están ¿Dónde están? Están aquí, eh 9 Vente, vente Vente, vente Vente, vente, muy bueno El otro, el otro lo tiene super low Venga ¿Tiene el launchpad? ¿Cómo? ¿Tiene el launchpad o no? Eh, aquí ¿Me sigues? Hay que matar a 20 más, eh Veo gente aquí Voy, voy, voy Quedan 38 ¿Cuántas kills llevamos? 26 Eh, dora, dora, dora conmigo Estoy llegando, estoy llegando A lo mejor me... Aguanta, aguanta Que no te detinen Guau, guau, guau Se ha tirado uno en low Muy low, muy low, muy low Este Me mato ya a este Me mato ya a este Me mata al otro Vente white, vente white al otro Vale, hay launchpad, dime que sí Sí, sí, arriba Vale, nos han roto, ¿no? Vale, vale Ponlo ya y vamos a por la otra pelea Ahí, ahí ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, conmigo Hay gente a la derecha, eh Hay mucho Q aquí Cuidado, cuidado Muerto uno Por el de arriba, por el de arriba Sí, sí, ahí que era por el de arriba Te tiro Tíralo, tíralo Se va 5 Uno de vida, muerto De rastreo Aguanta, aguanta, Marky No, pero hay que irse Hay que irse Vale, vale Yo tengo grappler y tengo launchpad, eh O sea Hay que pillar las kills Hay unas cara aquí, un montón de luto O sea Hay más por ahí, eh Detrás Tienes un pez Ah, que eres tú, el del gancho Sí, sí Está aquí, está aquí Dame el gancho El launchpad no está aquí, ¿no? No, lo han roto Toma, 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 toma ¿Qué hago yo con esto? Vale, pongo launch ¿Ves gente? Aquí Voy, voy, voy Aguanta ¿Qué me caíste en un árbol? Joder ¿Vais conmigo? ¿Vegate 37? ¿Supercracker? De la del clima Viste, viste a gente Si, si Si encuentras a alguien Me dice Y voy Veis viniendo Porque aquí hay una pelea Sí, tranqui, tranqui Tengo... Vale, veo al que salió antes de zona Lo veo Vale Pero intenta venir aquí Quedan 25 Quedan mucha gente Vamos a intentar ir juntos Vale, ¿dónde está la pelea? Pero está aquí uno solo Ya, ya, ya Da igual Aquí hay gente aquí Aquí hay dos, sí, sí He pegado 3 de 27 Uno supercracker El otro cracker también Guay Y nueve Uno supercracker otra vez Uno Volando, volando, volando Muerto uno Es Mateo 24 muertos Tengo gente aquí que me ha disparado ¿Dónde, dónde, dónde? De hecho ha volado Está volando 26, 27 24 24 Ahí está el otro ahí 24 24 20 20 20 Le lanzo a cohete a ese Ah, que está haciendo una T-% Estoy grispeando Uno, uno, uno super Super Amigo, amigo, amigo Voy, voy, voy Un muerto Muerto el otro Vale, bueno Hay más gente, ¿eh? Ya, ya Han reboteado a uno No sé dónde Creo que en salty Mejor, ahora vamos Este cohete Uno super El John Wick Muerto Bueno Tien al otro ¿Lo han notado? ¿Le he coneado? No, está arriba el otro Volando, 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 volando No le doy, no le doy 28, 26 Muerto Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí hay uno Vale, vale Muertos 3 ha quitado Hasta arriba, lot Me han pegado neivazo No sé dónde me han pegado neivazo Necesito curas Aquí hay de todos Tiene que haber de todos Cuidado, cuidado, que hay más gente Ya, ya ¿Tienes escudo de 50? Vamos a poner esa gente ahora Vamos a morir Aquí en el lobo hay uno Cuidado que hay gente también Ya, ya 20, 20, gracias, gordo 1, 51 Suelto lanza cohetes 17, 55 Cuidado, cuidado 27 Cuidado, cuidado Que no te mates No, no, no Maldada, tío Estoy matando O sea, estoy disparando No, tiene un pato Tiene un pato Tiene un pato Escúchame No mueres Tranqui, tranqui Te da tiempo Te da tiempo Ah, que no tenía balas Lago 6 down El pez, el pez, el pez Super low ¿Quién es el dúo? Una bala, el pez Espera, ¿cuánto? ¿Cuánto bala? Ven para la izquierda que viene zona Y ahora voy Pillo 35 al otro Pero bueno, esta gente Para el pez y ya está Gana uno de vida los dos Tengo pat, eh Voy a poner pat Aquí hay gente o no? Amigo Super crackhead Voy, voy Pillendo Muy, muy guay, muy guay Que no te mates man Muerto ¿Queda alguno? No Aquí, aquí, que no se peguen 28 Le pillo high Muerto uno El otro, el otro super white Uno negro Otro mu... He matado dos de uno Eh... Falta uno Está ahí Ah, me ha dado Te ha dado, te ha dado Te ha dado Un 30 Creo que quiere pillar el pat Bueno